Ya estamos en el proceso directo de entrega de los libros de texto gratuito a todas las escuelas del municipio de San Dimas y por supuesto Pueblo Nuevo. Si ustedes observarán, ya vamos arriba del 50% de entrega. Que es la indicación directa del gobernador constitucional, Jorge Herrera Caldera, de que el 22 tengan todos los alumnos sus libros, incluido por supuesto el que opera, es el secretario de educación, Jorge Herrera Delgado. Y estamos en ese proceso, entregamos libros de texto gratuito a las secundarias, a los preescolar y todas las primarias de los municipios. Y si ya observaron, por ahí hicieron unas tomas, tenemos inclusive una camioneta de San Dimas que va a San Miguel a llevar libros a la secundaria número 30 de ese lugar. ¿Cuántos libros están entregando? Tenemos un número aproximado de 100.000 libros, que es el universo de lo que es el nivel básico de Pueblo Nuevo. ¿De qué materias son estos libros? Las materias son la currícula que lleva la secretaría, que son matemáticas, español, ciencias naturales, historia y otros más en las secundarias también de acuerdo a la currícula. ¡Gracias!